Yo te doy lo que tú quieras, solo ya va y ya estaré Todo lo que yo quisiera, si te dejas te lo haré Baby yo te tengo ahorita, porque cuando estás solita Siempre me gustas de nuevo, y te sigo el juego Tú eres una masoquita, no te lojas ni te quita Yo me estás buscando fuego, y yo te sigo el juego Mami, tú me tienes motivado, con esa boquita tú me tienes hipnotizado Yo sé que estoy mal acostumbrado, siempre estoy buscando este padre en todos lados Que no se te olvide, tú eres la que pide, que yo siempre vive, pa' que te castigue Que no se te olvide, tú eres la que pide, que yo siempre vive, pa' que te castigue Baby yo te tengo ahorita, porque cuando estás solita Siempre me gustas de nuevo, y yo te sigo el juego Tú eres una masoquita, yo sé lo que a ti te quita Y él me está volando fuego, y yo te sigo el juego Ella me dice, papá toda meta que la piel se merece También le gusta que lo deje cicatrices Y con su mano ella misma se deslice, que fue lo que yo hice Ella quiere que le deje y que nunca pare Ella quiere más y eso vamos a darle Cuando se trepa encima no quiere bajarse Ella quiere eso como enamorarse Baby yo te tengo ahorita, porque cuando estás solita Siempre me gustas de nuevo, y yo te sigo el juego Tú eres una masoquita, yo sé lo que a ti te quita Y él me está volando fuego, y yo te sigo el juego Ey ay 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 TNSK Nicky 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 Chiem Dibenos Tempo lado médiéadas, Bobo Arquitecto de la musica urbana haciendo historia pa el mundo Numero,�ope, Los Ebon Umie, umie um… La industria Ay Dimenos T's Dimenos T's Baby